¡Exclusivo! Después de haber dado a luz a sus gemelos, Verónica Larrea aceptó una entrevista en exclusiva al Estelar de No Somos Ángeles para hablar de muchos temas que ningún programa o medio se ha atrevido a abordar. Este es un material confidencial. Naya tiene como significado la esperada, y Shakit adoración. Pero después de todo, ¿de quién fue la idea de poner los nombres ya mencionados? Estuvimos conversando con Selim y nos pusimos de acuerdo en ciertas cosas. El nombre Shakit fue de él. Como que a mí no me convencía porque había un nombre muy fuerte. Shakit, no sé, me daba la impresión de un nombre muy fuerte. Pero bueno, él como papá eligió Shakit para él, y yo terminé cambiando el mía por Naya. Existen muchas personas que manejan diversas versiones en torno a la relación que tiene Verónica Larrea con su ex esposo y Jimena Vargas. Pues contarles que para callar las malas lenguas, hoy nos devela algo que nadie esperaba. Claro, Arturo, Arturo, este... Él viene siempre cuando está aquí en Santa Cruz, porque trabaja en el campo, él viene siempre a verlo Arturito, y ha compartido también con los bebés, con mucho cariño. Arturo es muchachero, entonces los ha visto, los alza, les habla también. Hay una relación de mucho cariño con Arturo, y Jimena también los vio para el cumpleaños de Arturito, estuvo él con Jimena, estaba su papá con Jimena, y Jimena los vio a los bebés. Los consejos que fueron lanzados por el panel del Estelar de No Somos Ángeles fueron muy bien tomados en cuenta por Verónica y Selim. El progenitor de los gemelos los visita con frecuencia, y según la mamá, él es un buen padre. Sí, viene seguido a verlos y a estar con ellos, y también los ha llevado a su casa, entonces me imagino que a medida que van creciendo, el vínculo es más fuerte, entonces él viene y siempre está pendiente de los dos bebés. Yo creo que él, al igual que yo, estamos aprendiendo, no es lo mismo tener uno desde cómo lo asimilar, no es lo mismo tener uno que tener dos, pero lo ha hecho hasta ahora bastante bien, entonces me imagino que así va a seguir siendo. ¿Sira que el nacimiento de los gemelitos habrá servido de alguna manera para limar las perezas entre Verónica y Selim? Tomamos la decisión de manejar las cosas de otra manera, y llegado el momento, pues, tener la comunicación necesaria por el bien de los chicos, es una relación que vamos a tener de por vida, de por vida vamos a compartir a los dos mellizos, entonces creo que lo más maduro, lo más correcto, es que aprendamos a llevarnos, a comunicarnos y a entendernos como personas adultas, que es lo que somos los dos. Es bueno saber que después de haber protagonizado una novela de angustia, tristeza y muchas especulaciones, la misma tiene un final feliz.